Gracias, Che, por sus enseñanzas. Yo agradecido por todo lo que he aprendido de usted, Che. Yo muy contenta. Y lo publico para que las personas vean y se motiven. Y también otra de las cosas que usted hace participar en familia y trabaja en familia. Eso es algo muy, o sea, que enseña. Nos enseña a nosotros también a trabajar en familia, a ver la unión y trabajar nosotros también en familia. De hecho, creo que algunas de las personas han aprendido y están haciéndolo de esa manera. Muchas gracias, muchas felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo y muchas bendiciones a todos. Muchas gracias.